POR LA LIBERTAD Quiero dirigirme en representación de la Asociación Policías por la Libertad a todos los ciudadanos pacíficos y de bien que se están manifestando en estos días en Madrid y en otras capitales de provincia en contra de la amnistía, en contra de los recortes de derechos y libertades. La Asociación Policías por la Libertad va a estar el próximo día 29 de noviembre de 2023 a las 7 de la tarde en Madrid, en la calle Ferraz. Vamos a leer un comunicado, un manifiesto, en el que apoyaremos, como no puede ser de otra forma, a todas las personas que pacíficamente se han estado manifestando en estos días y que se seguirán manifestando. No podemos permitir que el Gobierno ponga cárceles, que el Gobierno ponga barrotes para nosotros y para nuestros hijos. Y también, en este comunicado, nos dirigiremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no olviden nunca el juramento que hicieron de cumplir la Constitución, de servir y de proteger al ciudadano. Compañeros y ciudadanos, todos juntos debemos luchar contra el dictador. Recordad, Fuenteovejuna somos todos a una, entre todos lo vamos a conseguir. Nos vemos el día 29 de noviembre de 2023 a las 7 de la tarde en Madrid, en la calle Ferraz. No faltes. No faltes. No faltes. No faltes. No faltes no. Maybeке VAN.